Eugenio Derbez y su hermosa esposa han tenido problemas, han tenido crisis. Todo eso que dicen allá afuera no existe, la realidad es la que vivimos nosotros día a día y... Una vez más, una de las parejas favoritas del mundo de la farándula conformada por Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se encuentra de nuevo en el ojo del huracán. A pesar de que supuestamente están viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el cine como en su regreso a los escenarios, en el 90's Pop Tour, parece que todo está indicando que su matrimonio no está teniendo la misma estabilidad que sus carreras profesionales. O sea, pues nadie está exento a tener un problema de pareja, ellos mismos han dicho que han tenido... El creador de la familia Peluche y la cantante del grupo Sentidos Opuestos, hace un tiempo reconocieron a través de una entrevista que ellos para nada eran la pareja perfecta. Ellos aseguraron que como cualquier otra persona, tienen contratiempos y por supuesto los dimes y iretes en su relación no faltan. En su momento, Alessandra incluso mencionó que puso su relación de pareja por encima de su carrera para apoyar 100% a Eugenio Derbez. Si ellos platicaron la posibilidad de tener una separación momentánea por un tiempo... Sin embargo, ahora resulta que fuentes cercanas a la pareja habrían indicado que ellos tomaron la decisión de separarse por un tiempo para poder evaluar su matrimonio y ver si desean esforzarse o no para continuar juntos o de plano separarse para siempre. Esto lo dio a conocer la conductora Elisa Beristain a través de su programa Chisme no Like. Parece que Eugenio Derbez y Alessandra tomaron esta decisión por los constantes dimes y diretes que últimamente habían estado teniendo. Beristain señaló que por lo mismo que ellos han mencionado a través de medios de comunicación, lo podrían negar todo, pero de igual manera como cualquier famoso, terminarán aceptando lo que está ocurriendo en su relación. Recordemos que cuando Shakira y Piqué se estaban separando, no decían absolutamente nada, pero a la mera hora surgió un mensaje que decía si nos estamos separando. Qué triste porque esta pareja junta ha dado una muy bonita relación. El comediante y la cantante de sentidos opuestos han sido blanco de estos rumores desde antes de que se casaran. Todo el tiempo las personas los están separando. Y es porque también hemos visto que Eugenio Derbez no es muy estable que digamos con las parejas. Muchos incluso se reían diciendo que con Alessandra solo tendría una hija y vámonos, al igual que con las otras. Por si esto no fuera suficiente, hace algunas semanas Moni Vidente dio a conocer que ella sí veía en el futuro de Eugenio y Alessandra un divorcio inminente. Ante estas palabras, Alessandra no se quedó de brazos cruzados. ¡Ay! Moni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas, pero... Moni dio a conocer que supuestamente Eugenio le puso el cuerno a Alessandra con una mujer rubia de su trabajo. Pero a través de una entrevista cuando le preguntaron a Rosaldo acerca de esto, ella simplemente se rió a carcajadas. Todo eso que dicen allá afuera no existe. La realidad es la que... Moni dio a conocer que efectivamente cada quien andaba por su camino y que en realidad sí estaban teniendo fuertes contratiempos en su relación. Y es que se dice que Eugenio Derbez está tan empeñado en triunfar en los Estados Unidos que de plano hizo todo lo demás a un lado. Y pues ya nos reímos. Y muchas de las cosas ni siquiera me entero, porque no estamos todos... Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.